¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no considero que ustedes eran los pendejos, son buenos luchadores y tienen las bases, por eso están en el agrado de provocar al pan. De todas maneras, gracias, porque aquí los motivos manden como cabrones. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!